Y la última noticia del día de hoy tiene que ver con otra baja musical. No se van de gira, están de gira, primero quiero aclarar. Cuando digo baja musical tiene que ver con gente que anda con problemas de salud y que está parada arriba del escenario. Lo que me llama la atención es que a los viejos no les pasa. La verdad, lo ves a McCartney y te ha hecho un pibe, por lo menos en vivo, me refiero a tocar en vivo. Es un tipo ya muy grande. No sé, lo ves y sigue hip hop, sigue colaborando con un montón de gente, aparece en video, sigue tocando, avanza. Después hay otro VGT que por ahí les cuento un poquitito más. Ozzy está súper activo, Ozzy, miren que Ozzy es un tipo que para mí le cerrás una puerta fuerte a un metro y le da un bobazo. Pero el tipo sigue avance, pero hay un montón de pibes y pibas de generaciones que no tienen nada que ver. Digo, no hago una visión de qué es la generación de cristal, niños de seda, no me refiero a eso. Bueno, quizás se esté enfrentando un problema o se esté exponiendo un problema de una forma mucho más franca a como antes los artistas seguían el tren del entretenimiento sin decir ni mu. Y les decía, mirá, tenés fecha acá, fecha acá, entrevista ahí, aeropuerto, avión, entrevista, fecha, aeropuerto, estudio. Y por ahí tenían, qué sé yo, un problema en el apéndice y la gente se la bancaba hasta que no podía más. ¿Por qué? Por una presión, básicamente, que es no bajarse del tren. Bueno, en este caso vamos a hablar del cantante de Greta Van Fleet que se llama Josh Kiska, que es el chico que estamos viendo ahí cuando la banda casi aparece con este tema. Que se rompió el tímpano, esto es jodido, durante un concierto en Maine el 8 de octubre pasado y esto se conoció a día de hoy. Por eso la banda está posponiendo todos los conciertos, por lo menos de acá en adelante, que le quedan en el mes de octubre y algo de noviembre. El grupo hizo el anuncio recién en el día de ayer informando que los shows en Raleigh, Carolina del Norte, Greenville, Carolina del Sur y Jacksonville, Florida, están por ahora descartados y serán reprogramados. Ellos tenían un descanso de nueve días en el medio después del show de Van Gogh, pero evidentemente el estado del pibe es tan grave que le prohibieron, por lo menos en este caso, desde la gente que trabaja con ellos en el staff, en la producción, management y demás, que pise en un escenario en las próximas dos semanas. ¿Qué es lo que dijo el cantante John Kiss que en un comunicado? A nuestros fanáticos les decimos, es con gran pesar que debemos reprogramar los shows esta próxima semana, nuestro último concierto en Van Gogh fue tremendo. Me rompí un tímpano y luego de una evaluación adicional me acaban de informar que necesito más tiempo para sanar por completo de lo previsto inicialmente. Estoy trabajando en estrecha colaboración con mi equipo para asegurarme de que descanse lo suficiente para terminar el año con fuerza. Estoy destrozado por tener que hacer esto y no puedo comenzar a expresar cuánto aprecio el amor y el apoyo que nos dan cada noche. Es devastador para mí hacer este anuncio, pero sé que es imperativo para poder seguir actuando. Gracias por quedarse con nosotros en las bolas y en las malas y espero que pronto todas sus hermosas caras estén vistas desde el escenario. Si bien él es conocido por esta voz romper cristal, muy parecida a Robert Plant, ya lo dijimos un millón de veces, parece que la exposición a sonidos muy fuertes y muy altos, no solamente arriba del escenario, fueron lo que llevó justamente a que el tímpano de John Kiss que, por lo menos a día de hoy, esté prácticamente roto. Y aparte tuvo una infección dentro del oído por un cambio de la presión del aire o un objeto extraño que se le metió. Él no sabe todavía, por eso lo está analizando. Ellos estaban en medio de una gira tremenda por los Estados Unidos que iba a estar terminando el próximo 12 de noviembre en Sacramento. Y tenían dos shows programados en Atlantic City, en New Jersey, para el 9 y 10 de diciembre, cerrando el año el 16 con un concierto multitudinario en Los Ángeles. Hasta el momento está todo entre algodones, no se sabe qué es lo que va a pasar con su tímpano, pero es el caso número cuánto que vimos este año de gente con problemas, dolencias, cansancio físico, Zack de la Rocha, Eddie Vedder, Chris Martin, ahora el cantante de Greta Van Fleet, sumado a Sam Fender, a Justin Bieber, Arlo Parks, las Wet Leg. Yo no sé si ahora se habla más de esto o si los artistas dicen loco hasta acá, lo expongo porque no puedo seguir. O si estamos viendo tiempos que post pandemia nos estará pasando alguna factura. Yo no creo que tengan nada que ver con que sean otra generación, que es más joven, no se bancan, qué sé yo, el roce actual de una gira. Para mí no pasa por ahí, pasa por otro lado. Yo creo que aunque no se vea o que entendamos que las causas son otras, hay unos facturines que la pandemia pasó que para mí los estamos viendo recién ahora. Porque esto le pasa a alguien grande y le pasa a alguien joven, no tiene que ver puntualmente con la edad. Pero es llamativo que le toque más que nada a la generación que va de 20 a 30 años, 32, 35 años. Así que si por el momento pensabas ver en Estados Unidos a Greta Van Fleet, te diría que no. Busca videos viejos en YouTube que hay a patadas. Todo lo que tenés que saber para salir con tu música a la calle, está en Newstrix. De lunes a viernes, de 16 a 17. Por Vortrix. ¡Gracias!